¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de How to Build. Esta vez no vamos a estar comentando un mazo específico para un héroe, sino que vamos a estar comentando un poco el rol de fighter, de ataque cuerpo a cuerpo, como bueno, puede ser para Kwan, para Chimera, Greystone, Etezae. Y vamos a estar comentando pues mazos que se pueden hacer para estos personajes, que sean de ataque cuerpo a cuerpo. No, bueno, para una Serath también se pueden usar, yo lo he visto, la gente los usa también, pero yo para una Serath iría un poco más a otro tipo de mazo, ya un poco más carry, personalmente, no sé. Serath es que claro, tiene ese scaling tan bueno que me parece un poco de Rochard. Entonces, bueno, yo iría más a un mazo como el que ya expliqué en el vídeo de Serath, que tiene igualmente vida y además pues daño. Pero para otros personajes como Kaimera, Rampage, Kwan, Feng Mao, pues estos mazos van muy bien. Y os voy a explicar un poco qué se puede hacer, porque hay muchísimas combinaciones, incluso vosotros podéis mirar qué es lo que más os interesa para vuestro personaje y combinarlo como os parezca más interesante. Yo os voy a dar un par de combinaciones que he estado probando y que he estado viendo. Bueno, para empezar tenemos las combinaciones de afinidades, caos, crecimiento. Son típicas para Fighter. Son las que veréis que mucha gente juega para un Kaimera, para un Rampage, para un Kwan. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Se puede ir o a mucho daño, o a daño y un poco de... bueno, y vida, o sea, tenerlo equilibrado, o ir bastante a tanque, también hay esa opción. Ahora mismo la opción de ir a tanque siempre viene acompañado con un poco de daño, ya de por sí como están las cartas normalmente. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, este mazo de aquí, Damage Tag, es el mismo que este, en realidad, es uno para Offlane, el otro es para Jungla, simplemente cambio de gemas. Entonces, os explico un poco las cartas que tengo. Principio de partida para mazos de caos y crecimiento son muy parecidos. Dos, tres cartas muy importantes para mí, personalmente, las dos de Early Game, más importantes para mí son el de Asedio, el de Demolicionista, sobre todo si jugáis Jungla, es una carta que tenéis que ponérosla a la primera. O sea, Jungla es Demolicionista, primera carta, os hacéis un poco de Jungla y cuando tengáis un punto más, lo invertís en Vitalidad y os cogéis el Maestro de la Moneda, que os da esa adicional de oro por segundo, bueno, cada 10 segundos. Muy buena esta combinación para ganar oro rápido. Después ya tenemos, pues, el acelerador de la arena para velocidad de ataque, velocidad de movimiento. Tenemos aquí manantial verde que os da recuperación de salud y armadura básica, está muy bien. El tótem de crecimiento, que es una carta que nos pondremos o hasta el final de partida, o si la partida, pues no sé, necesitáis algún cambio, pues también la podemos cambiar. Pero es una carta importante ahora mismo para cualquier fighter. Y esta, que bueno, es una carta que cuando tengo unos puntos más, pues me la cambio por el acelerador de la arena. El droidio sobrepotenciado porque tiene poder, más velocidad de ataque. Y el frenesí, que bueno, cuesta mana, ese es el problema. Pero, bueno, ganas esa velocidad de movimiento y de ataque. Hay que tener en cuenta que también te hacen más daño. También suelo poner la de nitro, que ya veréis en otros mazos la tengo puesta. También es buena carta. No cuesta mana, eso es lo que vale la pena. No cuesta mana por activarla. O sea, que buena opción. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos aguas vitales. Esto no es ya obligatorio ponérselo. O sea, depende de qué personaje juguéis. Por ejemplo, para Kaimera, pues puede ser interesante. Para Feng Mao ya no lo veo tan interesante. Después tenemos el golpeador pesado, que es una carta típica de carry, de daño. Da poder, da velocidad de ataque y tiene daño básico aumentado. El cíborg inestable es más bien para un... Yo diría para uno que juguéis con tanque, pero que igualmente sea peligroso. O sea, que vaya a recibir mucho daño para que la pasiva tenga efecto. Esos 20% de probabilidad de infligir daño, pues necesitáis que vuestro héroe sea un poquito tanque. Y después espíritu intacto. Esta es una carta muy buena. Tiene muy buenos stats. 10 de poder, 360 de salud, 30 de armadura de habilidad. Es muchísimo. Y además la pasiva, que si tenéis un equipo enemigo con muchos stands, por ejemplo, tenéis un Narvas enemigo, un Rampage enemigo y, pues no sé qué más. Una Decker, por ejemplo. Los tres, pues muy buena carta porque se va a activar en cada teamfight cuando recibáis un stun de esos enemigos. Después tenemos Trampero, que esa es una carta más bien para carry, o sea, da para el daño. La pasiva es muy buena. Eso de que ralentiza con los ataques básicos. Y después tenemos también la de uno de la tribu, que bueno, depende de cómo esté la partida. Si hacéis muchas teamfights o si es una partida que más bien son gankeos pequeños, de dos contra uno o algo así, pues vale la pena o no ponérsela. Igualmente da mucha salud, mucho poder. O sea que tampoco está mal. ¿Después qué gemas poner? Pues depende de cómo lo juguéis. Si juguéis más bien tanque, pues más vitalidad. Si jugáis más bien daño, más agilidad. Yo ahora mismo tengo en este mazo pues cuatro gemas de vitalidad, torres curativas, blindado, devolución de daño y ferocidad. O sea, son gemas bastante para tanque. De agilidad tengo viaje rápido y generador de manada. Yo diría que esta carta para un carry es indispensable. Porque, sobre todo si es un carry, perdón, un fighter que tiene ataques, o sea, mucha velocidad de ataque. Por ejemplo, Chimera o Rampage si lo jugáis con mucho de agilidad. O quien más, Feng Maon. Pues son personajes muy buenos porque os restaurarán mucho maná con los ataques básicos. Porque como además los dais tan rápidos, os restaura mucho maná por segundo. Con Quan ya la cosa cambia porque a Quan le han bajado mucho la velocidad de ataque y no escala tan rápido la velocidad de ataque por nivel. Entonces, Quan está ahora un poquito pues yo no lo veo muy bien. A mí personalmente no me gusta ahora mucho Quan. Me gustaba más antes. Por eso mismo que le han reducido la velocidad de ataque. También no puede lanzar las patas tan lejos. Pues, no sé. Está un poquito, no sé, un poquito raro. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Con las mismas afinidades, caos y crecimiento, podemos ir a tope a daño. Y entonces, ¿qué cartas tenemos? Aquí de nuevo tenemos Demolicionista, Maestro de la Moneda, también tenemos el Guardian Viviente, el Especulador, esto solo vale la pena si estáis en Offlane, si estáis en Jungla no os la pongáis porque solo valen con secuaces enemigos. Acelerador de la Arena, Nitro, Totem de Crecimiento, Aguas Vitales, por si es un Chimera, por ejemplo, puede valer, o un Rampage. Y después, ¿qué tenemos? También Golpeador Pesado, Trampero, yo es una carta que siempre me pongo, me gusta mucho, da mucha velocidad de ataque, con lo cual, me sirve muy bien para el Generador de Mana que hemos hablado antes. Golem de Fisura, ya veis, es carta típica de Carry. Y esta también la podéis usar, pues podéis combinar estas tres, o no sé, ya la combinación es más a la partida. Equipo de Compensación está bastante bien si jugáis a tener bastante vida porque por cada 60 de salud que te falten os van a dar uno de daño básico. Entonces, claro, si tenéis mucha vida, por ejemplo, teníais 3000 de vida y habéis perdido 2000, pues os van a dar muchísimo poder. O sea, es una carta que va bastante bien si jugáis un poquito tanque al menos. ¿Qué tenemos de gemas aquí? Pues ya veis, como vamos a tanque, mucha agilidad. Tenemos Despiadado, tenemos Generador de Mana, es típico, básicos penetrantes y la gema de impactos críticos. después tenemos en vitalidad la de reducción de daño. También podéis poneros blindado, las dos sirven. Y intelecto me he puesto esta, la del escudo automático, que, bueno, al final, no sé, igual la tendría que cambiar, de momento no he invertido intelecto últimamente, pero bueno, es un escudo de emergencia que os puede dar. bueno, después también, claro, podéis hacer caos orden y ir mucho a daño, o sea, con cartas muy, muy tanques de crecimiento. No sé si tengo, creo que no, de este, aquí hay otro, pero me parece que es parecido. Sí, bueno, aquí también tenéis, pues, Hendedura de Trueno, Tirano, si estáis en la jungla, también son buenas cartas, el Yomi Espinoso, pero bueno, el resto de cartas son las mismas. Después, bueno, aparte de orden, ay, perdón, orden, caos crecimiento, también podéis jugar crecimiento muerte. Por ejemplo, podéis ir muy a tanque con este mazo que tengo aquí, que le juego, por ejemplo, con Greystone, me gusta mucho, y tenemos también maestro de la moneda, tenemos este para los last hits, el familiar vivaz poseído, que es normalmente con Greystone me lo pongo, para la regeneración de salud, pero, claro, no la puedo quitar, ya se queda para toda la partida. Líder de la manada, después la del manantial verde, tótem de crecimiento, aguas vitales, renegado paralizante, muy buena carta esta, que, o sea, sobre todo contra carris o gente que juegue mucha velocidad de ataque, además tenéis armadura básica y salud, el espíritu intacto, sí, bueno, lo mismo otra vez, si hay muchos stands enemigos, el señor de plagas Maleng, si queréis, pues con Greystone, por ejemplo, va muy bien para pillar a los enemigos que no se puedan escapar con esa ralentización, y además, tiene ruina, o sea que, muy buena carta, la sombra fulminante, que también va muy bien para pusear un poquito con Greystone, y el iniciador Sorbu, que a mí me gusta mucho por el link que tiene, me encanta, pues, esto de que hagas el link a alguien y le puedas perseguir y le puedas matar con esta carta, simplemente, además, os da mucha salud, 48 de armadura de habilidad, o sea, con esta carta, Gideon, con una piedra, nos quita casi nada de vida, eh, ya os lo digo, entonces, ¿cuál podría ser el build final con este mazo? Pues, podría ser este, el iniciador Sorbu, con, el vivaz poseído este, si os lo habéis puesto, y, pues, señor de plagas, de Maleng, o sombra fulminante, una de las dos, yo diría, o también podéis poneros esta, renegado paralizante, si es que hay muchos que juegan carry o velocidad de ataque, pues esto les fastidia mucho, o si tenéis muchos stands enemigos, pues espíritu intacto. ¿Qué gemas tenemos aquí? Ya un poco más repartidas en, también en intelecto. Tenemos golpes finales mejorados, de agilidad, en vitalidad torres curativas, blindado, y devolución de daño, y en intelecto asalto, para reducir los tiempos de recuperación, y desvío de hoja. Por ejemplo, para Greystone, pues es un héroe que, utiliza bastante, las habilidades, entonces, pues desvío de hoja, no le viene mal, diría yo. O sea, este es un mazo bastante enfocado a, pues a, ir muy tanque, así como con Greystone, también podéis jugarlo, pues, con Caimera, con Kwan, pero, personalmente, para Caimera, os recomendaría mejor un mazo, en, crecimiento caos, o sea, rojo-verde. Me parece mejor que un, que ir con estas cartas, no sé. Greystone, como pues tiene la ulti y tal, pues, no sé, este mazo, pues va bastante bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir también, con este mazo, también muerte, crecimiento, las cartas de crecimiento son las mismas, ya habéis visto, las conocemos todas, entonces, lo diferente es que es un mazo para ir un poquito tanque, pero, eh, hacer daño igualmente, y tener recuperación de salud. ¿Cuál va a ser nuestro build final aquí? Va a ser, hoja vampírica, está clarísimo, tenemos 12 de poder, velocidad de ataque, salud, y además, succión de vida, y además, 150% de succión de vida, si la activamos. Trampero, también la tendremos puesta, y después aquí podemos elegir, pues quizá haya espíritu intacto, o si no lo necesitamos, pues, podemos escoger el acechante de pantano, o el tótem de crecimiento, no sé, podemos escoger. Pero igualmente, trampero y hoja vampírica, son cartas que tendrían que estar en el mazo final. Entonces, pues bueno, es un, para un uno contra uno, pues recuperar vida, van muy bien. Este mazo, yo creo que se podría también incluso jugar con Seraph, y le iría bien, porque ya es mucho daño, también mucha velocidad de ataque, tiene la hoja vampírica, entonces yo creo que le podría ir bien. Gemas, ¿qué tenemos aquí? Vamos a mirar, tenemos agilidad, repartido, viaje rápido, generador de mana, duelista, y en vitalidad, ups, aquí, torres curativas, reducción de daño, devolución de daño. Bueno, el daño que habíamos, el mazo que habíamos visto antes de damage, este, también se podría jugar con Seraph, porque es muy, 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 muy carry, o sea, se puede jugar, yo creo, también con Seraph. Pero bueno, ya os enseñé este mazo, que lo tenéis en el otro vídeo de Seraph, orden, caos, en el vídeo de how to build a Seraph, que es también muy, muy daño, entonces pues, como ya dije, pues esta carta, esta carta, y después, bueno, podemos escoger la tercera carta que jugar, es sin duda muy buena combinación. Bueno, también se, bueno, sí, como Seraph, pues, orden, caos, pues, tiene buenas cartas, también se puede hacer un mazo como el que tenéis en el vídeo. Entonces yo diría que estas son las, combinaciones más importantes para, para un, un héroe cuerpo a cuerpo, o sea, o caos, orden, o caos, orden, sí, perdón, o caos, crecimiento, o muerte, crecimiento. No he comentado ningún mazo de, caos, caos, muerte, tengo uno, me parece, este, bueno, también para Bukong, este hace mucho que no le jugué, no sé si, no sé, como han cambiado tanto las cosas, no sé si sigue funcionando. Este es el que jugaba con Kalari, hace también bastante que no la juego, pero bueno, es un mazo típico carry, pero a cuerpo a cuerpo, simplemente. entonces, pues, cuáles serían cartas finales, golem de fisura, con, acechante del pantano, y, perforador del guardia, me parece, estas serían las que utilizaba, para, el build final de Kalari. Si sigue funcionando, pues, tendría que probarlo, yo creo que sí, yo creo que seguiría funcionando. Mucha gente juega a Kalari con vida, o con, crecimiento, no sé, no sé, Kalari, como no es un jugador, que, tenga que estar metido en teamfights, no es, no es su rol, Kalari tiene que estar, invisible, y pillar a alguien, ese es el rol de Kalari, en un uno contra uno, como mucho uno contra dos, entonces, la vida, es como que la desperdicias un poco, a mi forma de ver. Pero bueno, espero que os haya servido, estos mazos, pero ya digo que ahora mismo, como está el juego, pues hay para, como así para Kalari, pues hay menos posibilidades, diría yo, de cómo jugar a un Kalari, para un cuerpo a cuerpo, tienes, para dar y tomar. Entonces, aquí os he dejado, pues, un par de ideas, que las podéis utilizar, las podéis cambiar, las podéis combinar, como más os parezca, o, si tenéis alguna idea, que os parezca mejor, pues, probadla, y también me lo hacéis saber, así yo también aprendo, alguna cosa nueva. Así que espero que os haya gustado el vídeo, y os haya servido, y nos vemos en el próximo tutorial, vídeo, partida, o lo que sea. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!